Como han estado por la falta de reverencia, el pajita Rodrigo Viega, el ex Peñarol, progreso en Juventud de las Piedras, y habrá entonces, como decíamos, un tiro libre peligrosísimo para el conjunto Pata Blanca. Vamos a ver quién le da. El perfil es para un derecho. Yo creo que le va a pegar Leandro Sur, pero vamos a ver quién le da finalmente. Quién termina de acomodar. Leandro Sur ha mejorado mucho su pegada desde la llegada de Osvaldo Carro, el cuerpo técnico Pata Blanca. Veremos quién le da. Creo que acomoda nomás el de Tarariras y es una chance preciosa para el conjunto de Colonia, porque la pelota está a un par de metros del área mayor. El arquero Lentenelli acomoda precisamente al muro humano. Le va a pegar nomás el número 10. Está el Cebolla también en la conversa para darle con zurda, pero nadie se la saca a Leandro, me parece. Hay cinco o seis hombres ya en la barrera. Hay uno de plaza para tratar de distraer el arquero sobre el medio del arco. Jugaba apenas un poco sobre el caño zurdo. Si pasa Navarrera, tengo unas ganas de cantarles el primero y último de la tarde, porque es eso. Si entra a plaza, se llevan los tres puntos para Colonia y sería un triunfazo. Está el Cebolla, está Banone, va el Cebolla, final dispara. ¡Gol! ¡Gol! De plaza Colonia apareció el Cebolla. Cristian Gabriel Rodríguez, el caucho, el caucho Cebolla le rompió el arco. Al Entenelli les decíamos que era gol y partido para el conjunto coloniense. Estaba para un derecho para Leandro Sury. Cebolla dijo, yo soy zurdo, pero le pego yo. La mandó a guardar el capitán, le rompió el arco. Al Entenelli para que la gente de Plaza Colonia del IRE disfrute de este triunfo. Bueno, ahora otra vez el Cebolla, otra vez el Sabanero en la Casino diciendo, bueno, muchachos, ya está, eh. Cruza los brazos, le dice, se acaba el partido, se termina acá. El Cebolla le rompió el arco y está ganando plaza. Plaza Colonia 1. Líder Pulsero y se termina. Se terminó el partido, lo acabó el Cebolla. Dijo, acá se termina. Acá se termina, dijo en la Casino. Dijo el Sabanero, tremendo, con toda la clase, con toda la jerarquía, con toda la categoría del número 7. Que este es un paso de plaza, eh. Lo rompió el arco. El Cebolla, Cristian, Gabriel Rodríguez y Plaza se lleva 3 puntos de oro para Colonia. En un partido muy parejo. Que en algún momento hasta dijimos, no era mala cosa, no era mal resultado. El empate por el rival que estaba enfrente por jugar de visitante. Pero mucho mejor ganarlo. Mucho mejor ganarlo en la última pelota. La falta que pitó Fedorchuk. Estaba Leandro para darle con derecha. Estaba el Cebolla para darle con zurda. Era para el perfil de un diestro, pero el Cebolla tiene clase. Tiene categoría, tiene jerarquía. Y la mandó a guardarle. Rompió el arco al enterelli que voló. Pero nada pudo hacer. Ha ganado Plaza Colonia el Cebolla. Para hacer llorar a todo el mundo. Y sí, es obvio, pero entra. ¿Cómo no va a entrar? ¿Cómo no va a entrar? Un paso del Lacasino del Sabonero de Gaucho Cebolla. Plaza Colonia. 1. Liverpool 0 aquí en Belder. Terminó el partido, amigos.